Si me estás de llorada, tú me haces falta Y tu reino del filtro no trazas Yo quiero hacerte, por mis lágrimas tuyas eternas Déjame llorar Porque hoy que se perdí Él no ha de olvidar Me acuerdo mal de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no es de pasar Ser de una colpa de miedo Yo quiero hacerte, por mis lágrimas tuyas eternas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo mal de ti Yo quiero hacerte, por mis lágrimas tuyas Yo quiero hacerte, por mis lágrimas tuyas meus Pero ya es que se perdí Yo quiero hacerte Yo quiero la verdad Tía, tú